Hacen todos un gran esfuerzo con sus impuestos para mantenerlo, siempre lo presentamos en buenas condiciones. Y bueno, ustedes ven solamente acá arriba, que son los proyectiles que... Perdón, las roturas de la infraestructura del Malvinas que usaron de proyectiles. Pero esto es una pequeña muestra, los baños están destrozados, las mesadas, las escaleras, porque rompen escaleras también con elementos contundentes. Y es mucho dinero, lo que preguntaba el Tano es verdad. Esa es la preocupación de todos, ¿quién paga esto? Claro que lo vamos a hacer al Club Boy Cruz, el Club Boy Cruz se tiene que hacer cargo, no creo que haya inconveniente, les pasaremos los costos, pero el daño está hecho, tenemos que ver que esto no vuelva a suceder, no es la primera vez que pasa, hagamos memoria, han pasado en otras oportunidades estos destrozos que hay que cortarlo y ver cómo no podemos estar rompiendo y arreglando, por más que el club lo pague, hay que darle un corte a esto porque también es hora sombre, se demoran los trabajos y uno no arregla para que se rompa pronto. Así que bueno, la verdad que estamos un poco tristes y bueno, haremos lo que hay que hacer para presentarlo nuevamente como corresponde, pero con respecto a la pregunta del Tano es así, lo va a arreglar el club y haremos una denuncia penal también, están las cámaras de seguridad detectando los rostros de estos delincuentes para poder identificarlos y denunciarlos penalmente. Ahora, la gente y todos los mendocinos se preguntan por qué, si van tan bien en el campeonato, por qué hicieron estos destrozos. No lo sé, la verdad que es difícil de explicar, decía que no es la primera vez, todos sabemos que dentro de todos los clubes, no estamos hablando de Buey Cruz solamente, hay delincuentes que se apañan en las barras bravas, que son delincuentes comunes, no son hinchas de fútbol, bueno, no, eso realmente es difícil de explicar, van a buscar cualquier ámbito para delinquir nuevamente. Por lo tanto, los futbolísticos los separo, la verdad que no tiene nada que ver lo que pasó en el campo de juego, esto no tiene nada que ver con el equipo de fútbol, sino es un viejo tema que todos conocemos que pasa en muchas barras de Mendoza y el país. Tano, te escucha Federico Chapeta si querés preguntarle algo desde el piso. Claro que sí, los saludo y le agradezco el tiempo que nos brinda temprano en la mañana. Federico, la consulta es la siguiente, está claro que el club se va a hacer cargo, tendrá que hacerse cargo, pero la demora que tiene esto, supongamos, ustedes sé que viene el proceso de resiembra, pero supongamos que alguien quisiera usar el estadio, algún club, la semana que viene, viene San Martín, Huracán, la acera, al chacarero le dicen, no podés jugar en tu cancha, lamentablemente no se puede utilizar el Malvinas. Claro, bueno, tuvimos justo esta situación de receso, que ha sido una casualidad que nos da el tiempo de arreglarlo, pero no es lo que corresponde perfectamente, tu ejemplo es así, Tano, jugaron Huracán Gutiérrez hace poco, puede volver a jugar, tendría que volver a jugar, el estadio tiene que estar listo hoy, o en dos días para que se juegue de nuevo, esto coincide con este receso, pero fue una casualidad, si hubiese sido en un calendario normal que se juega todos los fines de semana, hubiésemos tenido serios problemas para dar un buen servicio, eso también es un perjuicio que hacen estos barras delincuentes al Malvinas Argentinas y al Estado. Porque esto, recordemos Federico, que no es que ustedes van y compran y se coloca rápidamente, son procesos administrativos que tienen una demora. Administrativos, obras hombres, si ustedes van, tal vez podamos ver los destrozos de los baños enseguida, seguramente tendrán imágenes, se han viralizado algunas, es mucho trabajo de un estadio muy grande donde hay que comprar, muy bien decís vos, hay que contratar mano de obra, instalarlo, bueno, es complejo, es una obra importante, así que lleva su tiempo, desde luego. Recuerdo, Federico, que en su momento cambiaron incluso la cerámica o las baldosas que estaban para evitar esto, ahora, por eso es todo de cemento en las afueras, el piso del Malvinas, pero ya no hay cómo frenarlos cuando quieren cometer estos episodios. No, es insólito las cosas que hacen, solamente los delincuentes tienen ese modo superando y la verdad que no tiene una persona, un ciudadano normal no hace esto, son delincuentes que rompen lo que uno piensa que no se puede romper, lo hacen y bueno, acá está la muestra, tenemos pedazos que han utilizado de proyectiles, de todas las cosas, de los migratorios, de las mesadas, de los baños, del mismo cemento, las escalinatas de la entrada a la popular, todo lo que han podido romper lo han hecho. Federico, y desde el Club Godoy Cruz, ¿les han manifestado ustedes la necesidad de utilizar el estadio hasta fin de año o tienen previsto volver antes al Gambarte? Ahí se cortó, perdón, no escuché bien. Pregunto, desde el Club Godoy Cruz, ¿les han manifestado la necesidad de usar el Malvinas hasta fin de año o antes volverán al Gambarte? ¿Les han dicho algo al respecto? No, no, no hay nada oficial, de hecho es lo mismo que han comunicado en todos lados, lo que han hecho la prensa y demás, no tienen fecha de inauguración aún, tienen un estimativo pero no lo han hecho oficial, depende de muchas cosas como, bueno, hay que ver la situación económica y además como la han manifestado públicamente, pero no hay fecha de regreso al Gambarte aún. ¿Ustedes están decididos a seguir prestándolo, claramente, más allá de esto que pasó anoche? Obvio. ¿Alquilándolo? Alquilándolo, sí, el estadio se alquila, se alquila. Pero claro, está a disposición de todos los clubes de la provincia, esto siempre fue así, Godoy Cruz es el que ha hecho de local hace muchos años acá, pero otros clubes también lo han alquilado, el ejemplo más reciente te comentaba de Liga Federal de Gutiérrez con Huracán, como cualquier club que lo solicite, se lo alquila por supuesto, es para todos los clubes de la provincia. Lo último, Federico, ¿cuándo creen que van a tener ya el detalle de lo que costará poner en condiciones en Malvinas? A más tardar mañana, ahora empezamos un minucioso relevamiento, tenemos rápidamente las imágenes que conocemos, que se han dado, pero bueno, ponerle precio a esto nos va a llevar el resto del día y seguramente mañana ya tendremos un estimativo de los costos de todos los daños.